Música Necesito capturadora Necesito una nueva Hay tantas cosas que quisiera grabar y no puedo Esto por suerte si, porque no requiere mucho esfuerzo de la notebook La OBS, si, pega unas trabaditas cuando el ventilador está soplando mucho Pero fuera de eso va bien El problema son los juegos de PC ya, los un poco más complejos y no digo nuevos Me refiero a por ejemplo uno del 2000, 2001 Con el OBS ya no lo puedo grabar Sea pantalla completa, en modo ventana, me va lento, trabado Los recursos se consumen o en el juego o en la grabación Así que si o si necesito una capturadora Aparte para la Play, no me queda otra forma de grabar desde ahí Necesito una capturadora Si tuviera más fans, me la podrían regalar ellos con donaciones O directamente comprándomela y mandándola a mi casa Porque suscriptores son así de copados Pero claro, faltan un par todavía Necesito más suscriptores Basta de prólogo estúpido, basta ¡Hola amantes! Hola amantes de lo retro, bienvenidos a un nuevo video de Nestoria Y sin extendernos mucho, porque al final lo termino haciendo siempre Hoy vamos a ver estos shooters de naves, estos famosos matamarcianos Entre comillas y muy mal dicho Pero del género de scroll lateral Pudimos ver algunos en el Shoot'em Up Cómo funcionan básicamente las mecánicas Que es ir avanzando hacia arriba y matar todo lo que veas Y a veces hacia abajo Pero esta vez vamos a avanzar de lado Hacia la derecha Matando nuevamente todo lo que veamos Y a veces, según el juego, hacia la izquierda también No tiene más complejidad No hay más explicación detallada Arranquemos con el primer juego del día Y acá nos encontramos con el extraño de música perturbadora Baltron Creado por Shoei System Y distribuido, curiosamente, por Toei Animation Sí, ese estudio famoso por hacerle anime a todos los mangas El estilo shonen que existe Es la misma Que se puso a la venta el 19 de marzo de 1989 De forma exclusiva para Japón Punto Jamás la distribuyeron en otro lado del mundo Y vemos que Aparte de la opción 1 y 2 jugadores, obviamente Nos aparece una frase curiosa Que dice A long, long time ago Se hizo bastante popular por el tema de Star Wars Yo no quiero decir que estos se copiaron o plagiaron A lo mejor es esta traducción Que está hecha así al voleo Y bueno, y la historia nos cuenta Que es el año 2.999 Donde los habitantes del planeta Lenion Están bajo el ataque del Imperio Bismarck Se ve que este tipo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial Tuvo más de mil años ahí Errante por el espacio Y bueno, se le dio por invadir este planeta Obviamente vamos a controlar la nave Que va a impedir que esto ocurra Le vamos a dar Start Y acá ya la estamos viendo ¿Ves? Ta 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 Uuuu No lo recordaba tan rápido El escenario se mueve solo Hacia adelante Pero si nosotros vamos hacia la derecha Lo aceleramos Aunque nos encontramos con los enemigos más de cerca Y si vamos bien hacia atrás Lo hacemos lo más lento posible Pero claro, mientras más lentos vamos Le damos a los enemigos Oportunidad de venir en mayor cantidad Como ya estamos viendo Con la flechita nos movemos en todas direcciones Con B no hace nada Y con A disparamos los dos tipos de municiones El disparo este hacia adelante Y esta bomba que cae inclinada hacia adelante Que son para los enemigos en tierra De los cuales no hay muchos Tampoco Y básicamente es esto del juego Arriba en el centro tenemos el mapa Donde vemos los enemigos que llegan Prácticamente todos vienen desde la derecha Excepto alguna que otra vez Que nos aparece uno desde la izquierda Tenemos que tener cuidado Que no nos toque de atrás Si no morimos Lo típico de este género Era morir de un golpe Como pasaba siempre Y por ahora solo aparecieron Dos tipos de enemigos Estas naves blancas Que son circulitos Y luego estos triángulos Que nos esquivan Y no dejan que los ataquemos Por cierto, hay ítems para recoger De los cuales no me apareció ninguno todavía O por lo menos yo no lo vi Que son una cápsula azul Para recuperar el combustible Que la vemos ahí arriba a la izquierda Donde dice fuel Si se queda vacío Perdemos Tenemos que llegar Vendría a ser como el tiempo De otros juegos, ¿no? Tenemos que llegar al final Antes de que se nos acabe E ir recuperando por el camino Mirad, mirad, un enemigo por detrás Puto También hay una cápsula amarilla Que nos vuelve invencibles Por un rato El problema es que No se puede calcular bien Con este disparo hacia abajo Entonces No se sabe bien Donde va a caer Así que se hace difícil Matar a los enemigos en tierra ¿Puedo bajar del todo? ¿O me destruyo? A ver Me da miedo De nuevo Ah, no, sí Ya me parecía Encima estaba llegando Estaba llegando dentro de la base Y me boicoteé a mí mismo ¿Y qué ítem más me quedaba? Ah, sí También hay como una especie de Koala O eso es lo que parece Cuando lo recoges Que simplemente te da una vida extra Y me vendría bien Porque acabo de perder una De forma bastante Estúpida Los enemigos se están haciendo Asquerosamente repetitivos No aparece ninguno nuevo Quizás porque estoy yendo lento Si fuera más rápido Ahí va Uy, uy, uy Uff Casi me mato solo Boludo A ver Ahí está Si le doy al turbo Ahí disparo Solito Estas Ah Estas burbujas no se agarran Me cago Buah Pero Se me vino encima Bueno Bueno Decí que al menos Agranco bien O sea Con unas 5 vidas Pero Creo que estoy en la última No debería Boludear tanto Quiero tratar de llegar A un jefe O algo Si es posible Sería de agradecer Mirame Son enemigos Estas Bolas amarillas Pero Qué manera de repetir Tan difícil era hacer nuevos sprites Oh Por fin Enemigos nuevos Son como ovnis Y me disparan Ah Se puso jodida la cosa Ahora me atacan Ah Los chiquitos también Bien 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 Va subiendo la dificultad Dios Mientras más cerca de la pantalla Más rápido disparo Y morí Y perdí todas las vidas Bueno No se acababa más el nivel Era eternamente largo Quería ver si llegaba a algún punto A lo mejor son Todos seguidos Uno tras otro No lo sé Cuestión Siguiente juego El que sigue ahora Es una curiosidad Bastante interesante Fantasy Zone Juego que Es de Sega Pero en sus inicios Tuvo un port para NES Al menos la primera entrega Que la distribuyó Sunsoft Para la Famicom O sea En Japón Y Tengen De nuevo Nuestros hermosos Titruchos amigos Para la NES O sea La versión occidental Originalmente salió en Arcades En 1986 Y la versión que estamos viendo ahora El 20 de julio del 87 En Japón Y dos años más tarde En el 89 En USA Ojo porque tiene incluso Toda una historia interesante Que se la voy a contar Mientras de fondo No se escucha Absolutamente nada Más que mi voz Y resulta que En el año espacial 1422 Colapsó el sistema Monetario Interplanetario Tiene economía y todo Entonces el gremio espacial Saca a la luz Los malvados planes Tiene el planeta Menon Los cuales están robando Monedas de otros planetas Para financiar Una enorme fortaleza Ubicada en el Fantasy Zone Este lugar que se llama Como el juego Y por eso la economía Va como el culo Que están acaparando Todo el dinero básicamente Entonces el protagonista Que somos nosotros Con nuestra nave Kawai Tenemos que detener Al ejército invasor Le vamos a ir dando Star Porque si no No pasa nada Nuestra nave Que es esta Cada hermosa que vemos Se llama Opa Opa Y ya estamos viendo Que los enemigos Contra los que luchamos Son poco típicos Para este género Uno estaría acostumbrado A ver el espacio Y esas cosas Pero no Todo es diferente Tanto los enemigos Raros y muy coloridos Como los escenarios Que ni siquiera es el espacio Es un planeta Ahí todo floreado Escenario en el cual Por cierto Como es cíclico Podemos ir a ambos lados Sin ningún problema A la derecha O a la izquierda Total Terminamos en el mismo punto Tras avanzar Acabo de morir Como un idiota Y bueno Básicamente tenemos que matar Todo lo que está en el escenario ¿No? Los enemigos comunes Sueltan estas monedas Son créditos Si los recogemos Los podemos usar luego En tiendas Y estos enemigos Más gordos Son como una especie De bases enemigas A los que no le hacemos nada Con el disparo normal Que es con B Pero si apretamos A Ah no Mueren con B también Solo que tardan más Pero si apretamos A Tiramos este disparo Que es una bomba Y medio inclinada Hacia abajo A ver Si le doy Toma gordo Dos Le estoy dando Ahí está Ahí le di En el suelo Podemos atragrizar ¿Ves? Le salen patitas A nuestra nave Es todo kawaii Así funcionaba el juego A lo largo de los niveles Que son 8 en total Tenemos que destruir Todas estas fortalezas gordas Que vemos Para que aparezca el jefe del área Y cuando lo matamos Avanzamos hasta el siguiente nivel Yo voy a seguir recogiendo monedas Porque quiero que me aparezca la tienda Para comprar mejoras Todas para nuestra nave Ya vamos a ver cuáles son El problema es que por más que Giremos de un lado para otro No frena la nave Siempre está en continuo avance Así que tenemos que tener cuidado Si no Nos llevamos a los enemigos Puestos de frente Acá hay otro gordo Bueno, no me aparece la tienda Así que voy a seguir matando estos Hasta que venga el jefe Ahí está Acá viene Ojo Ojo, es un tronco Sí, lo sé Es extraño Pero bueno Le hacemos daño con Ni me había tocado su disparo No me jodas Y ya había perdido todas las vidas Bueno Vamos a probarlo de nuevo Hay cosas que todavía no se vieron Yo quería ver las mejoras Acá está Tienda, 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 tienda Tienda, tienda, tienda Uf Casi le pego el enemigo Ya vemos que tenemos varias cosas O sea Podemos mejorar los disparos de la nave Su movilidad O incluso ganar vidas extras Tenemos acá esto Turbo Engine Y Rocket Engine Que salen 100.000 Y tengo 2.800 nada más Así que nos vamos a comprar las otras cosas Genial Le damos a Exit Y acá nos deja elegir Cada tipo de mejora Podemos usar una a la vez En armas tenemos la bomba simple ¿No? Que es el disparo con A Todavía no lo podemos usar Pero en armas tenemos El disparo doble Es la que viene por defecto El disparo amplio Y el láser Vamos a usar el amplio Estas armas son limitadas Se acaban luego de un tiempo No es cuestión de gastarlas Así a lo loco ¿Qué tal va? ¿Ves? Acá está El beam Vamos a recoger más monedas Uh Y gané velocidad Por eso ahora Se mueve más Mierda Ahí abajo en el medio Esas bolitas Creo que es el Sí Select Select Cuando nos aparece la bola de Select Que es igual que la de Shop Podemos cambiar el disparo Se nos acabó el white Así que vamos a usar el láser Se ve ahí atrás No Mira, mira, mira Es una bestialidad este rayo Aunque tendría que reservarlo Para el jefe ¿Verdad? Pero bueno Me gusta ser rebelde No, 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 no Uy, qué lento me muevo ahora Comparado antes Con la mejora No, no, no No te vayas a la bala Voy a perder de nuevo Sí Los niveles son así Más o menos No iba a avanzar a otro Y iba a tener que hacer lo mismo Destruir a todos los gordos Para que aparezca el jefe Bla, 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 bla Esta vez mostré todo Sí, listo Siguiente juego Y ahora nos vamos a poner Un poco más serios Nah, mentira Eso no va a ocurrir nunca El juego es un poco más serio Comparado al anterior Life Force De Konami Salió originalmente Para arcades En 1986 Como un spin-off De Gradius Un juego que seguramente Les va a sonar más a muchos Y del cual Este toma Bastante Mecánicas, ¿no? Y para NES Estuvo disponible El 25 de septiembre De 1987 En Japón Y agosto del 88 En Estados Unidos Tenemos como siempre La opción de 1 y 2 jugadores Y bueno Nuestra nave La del jugador 1 Se llama Big Viper Y la del jugador 2 Si es que Estamos en cooperativo Lord British Tenemos que avanzar Como ya estamos viendo Entre hordas de enemigos Si acabamos con una oleada Nos dan una mejora Que nos aparece Allá abajo a la izquierda ¿Ves? En esa barrita Con múltiples rectángulos La cuestión es que Cada vez que agarramos uno Tenemos una mejora Para seleccionar Que se ve ahí el nombre ¿No? Ahora por ejemplo Dice Option Si agarra otra Se va la última Que dice Force Pero no la tenemos seleccionada Para seleccionarla Tenemos que darle a A Porque con B Estamos disparando ¿Ves? Hacemos esto Y ahí la tenemos El Force nos da esto Ojo El escenario es bastante orgánico Se va moviendo Y apareciendo nuevas cosas Y acá tengo la Speed Ahora que recogí otra mejora Le damos a A ¿Ves? Y nos movemos Un poco más rápido No mucho No noto la diferencia La cosa es que Cada rectángulo Nos da una habilidad distinta Y algunas se pueden combinar Avanzamos rápido Ahí está Porque me acordaba Que esa parte del mapa Se cerraba Podemos combinarlas Por ejemplo A ver El Speed ya lo recogí Así que voy a esperar A agarrar otra mejora Acá está Acá está A ver Agarrarlo y subí Ahí está Missile Ahora tiramos Tres disparos Misiles teledirigidos Que van El del centro Va siempre derecho Pero los que salen Por arriba y abajo Ven Van dirigido a los enemigos Bueno No hay ninguno en pantalla Ahora pero Estas mejoras No las perdemos Hasta que perdemos Una vida ¿No? De las cuales tenemos Tres por partida Hablando de eso Acabo de perder De forma estúpida Missile Ripple A ver Veamos esta otra que hace Ah Estas son Los disparos Las aureolas Estas de mierda Guarda 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 Ah Boludo Boludo Destruí Destruí el escenario Me acabo de dar cuenta Tenía que romper esto Si no no puedo avanzar Si le doy al turbo Ahí está Vamos a tener apretado el botón del turbo Porque si no me voy a romper el dedo Disparando por acá Listo Gracias No, 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 no me cierres No me cierres Hijo de puta Maldito escenario Vivo Velocidad Velocidad Eso lo necesito totalmente Porque si no No voy a avanzar Turbo Turbo Ah, se regenera el puto escenario Es un cerebro Es un cerebro Es, sí Es un cerebro Guacala Le salió un No tiene zona amarilla para destruir Así que deduzco que no No, 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 no Es que parpadea porque no le daban los sprites Ahí está el ojo Mira, 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 mira Ahí hay un ojo Pero ahora no tengo ningún power up Toma ojo de mierda A ver, vamos a hacer que venga acá Bien a la derecha Ahí está Oh, soy un genio Gracias, gracias Oh, ojo, eh Y ahora de pronto se convirtió en un shoot'em up En este nivel Cambió el género totalmente Pero bueno, no, no hay mucha diferencia, ¿no? Sigo disparando los misiles hacia los lados Pero por el medio disparo el rayo Uh, este azul ¿Qué me da? Ah, los mató todo en pantalla Ya me parecía Era otro color No me iba a dar una mejora El problema es que para las últimas mejoras Necesitamos 4, 5, 6 de estas Así que o las recogemos al principio Que es más fácil Porque aparecen más oleadas sencillas O si no, luego se nos va a complicar Había dicho los nombres de la nave, ¿no? Sí, Big Viper y Lord British Bueno, y avanzamos entre las órdenes enemigas El jefe final se llama Celos Es una... Creo que era una nave Llamada Celos Force No tiene mucho sentido Pero bueno Se me está... Se está trabando, eh La cantidad de Sprite está haciendo lento el juego Wow Este me va a dar una mejora Ya lo sabía No, no, no Mierda Las perdí todas Perdí todas las vidas Y el Continuum Me hace empezar desde este nivel, ¿no? Al principio Sí Ah, igual ya se entendió, ¿no? Más o menos cómo funciona la cosa A ver A no ser que pueda alcanzar otra mejora Para que vean cómo es Láser, láser Ahí está Bueno No es muy... Ah Lo bueno es que atraviesa, sí Eso sí Atraviesa y rompe todo lo que tenemos Pero es muy lento Más velocidad Ahí está Si recojo varios Sí se nota el cambio Pero claro Tengo que estar gastando todas las mejoras Me cago Ya está Nah, ya está Perdí todo de nuevo Siguiente juego Basta Y el más complicado de todos Lo dejé para el final Porque va a ser realmente jodido Desde ya se lo digo No es que en realidad me quedó al último Porque lo juego por orden alfabético No, no Nada que ver Imaginaciones de ustedes Lo que acá tenemos es Stargate Desarrollado por Bitkits Y distribuido por Williams Electronics Es un juego que también salió originalmente Para máquinas arcades El 21 de octubre de 1981 Está prácticamente considerado Como una secuela de Defenders Que es más conocido todavía en aquella época Y la versión de NES Cuyo copyright pertenece a Atari ¿No? Son los dueños de la franquicia En 1983 Le vamos a dar Star Pero esto es muy rápido y frenético Va a ser jodido Controlamos a una nave Sobre este escenario montañoso y cíclico ¿No? Que tampoco tiene fin Como estamos viendo Si vamos hacia la derecha Vamos a terminar apareciendo siempre en el mismo lado Y básicamente tenemos que matar A todos estos enemigos en pantalla Ojo, ojo, ojo Va muy rápido Y evitar que recojan a los humanoides Que están allá en el suelo Que son estos palitos ¿Ven? Les pueden disparar lo que sea Pero si se acercan a ellos Sobre todo los verdes ¿No? Los otros no pueden Los van a capturar Mierda Y los tenemos que matar Antes de que se los lleven Es como esos típicos juegos En que tenés que defender las ciudades Y mientras más te destruyen Más... Ojo, ojo Toma Me queda este solo ¿Verdad? Sí Genial Completé la primera oleada Si toman a uno de estos humanoides Que tenemos que proteger Tenemos que darle a la nave enemiga No a ellos Porque si no lo matamos nosotros Y es lo mismo Es como si se lo hubieran llevado No, 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 no No vueles bajito Esta, esta es mierda Hay algunos muy rápidos Este cuadrado es el Stargate Lo que le da nombre al juego A ver Hace diferentes cosas Según el momento de la partida En el que estemos Y las acciones que estamos ejecutando No sé bien todas las opciones que tiene Pero a veces mata a todos los enemigos en pantalla Otras veces nos ayuda Que no secuestren a los humanoides Mirá, 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 mirá Hablando de secuestrar Hijo de... No, no, no Le di al tipo Me cago Mirá, mirá Allá se está llevando otro No, 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 no Ah Se transformó en un... En una nave más rápida Me cago Por eso hay que tener cuidado No, 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 no Ojo, no me diste Es rapidísima, eh Arriba en el centro Vemos el mapa Los puntos grises son los enemigos Así que más o menos Podemos saber Por dónde están yendo, ¿no? Los disparos, por cierto, son infinitos Con A Y con B No sé si hacemos... Ah, matamos a todos los que están en pantalla Y acabo de matar a otro humanoide Genial Me voy a quedar sin a este paso, eh Ah, y le había dado bien a la nave Pero... Estas muertes de... Instantánea de todo lo que hay en pantalla Son limitadas No debería gastarlas Sino cuando hay muchos Como recién Y bueno, básicamente así funciona el juego Oleada tras oleada Eh... Muerte tras muerte Porque soy yo y me tengo que matar siempre Evitando que secuestren a nuestros humanos Los que nos dan punto al final de la pantalla O sea que si dejamos que se los lleven Cada vez vamos a ganar menos punto A ver si ahora entro acá ¿Qué pasa? Me llevo a otra parte del mapa No... Hacían muchas cosas distintas Pero tuve mucha pereza para leer Qué es lo que era Este cuadrado... Qué cuadrado feo Otra vez Seguro era el último vídeo, ¿no? Sí Por lo general son tanda de 3 Perdí de forma increíble Pero jugué en el modo A Le vamos a dar en el modo B Que es más difícil Porque soy jodido Y mientras me ven manquear acá en este modo Como ya vimos todo lo que ofrecía el juego Es bastante básico, ¿no? Era un título de arcade No se puede esperar más Nos podemos ir despidiendo Porque hay que seguir con la vida No puede estar todo el día acá Así que si le gustó Tírense el buen like huérfano Que nunca falla Y que siempre le doy una bufandita Para que esté abrigado Y en un buen confort acá en casa Un buen comment Que nunca viene mal Y que además siempre va a ser respondido Un suscribe Si todavía no lo hicieron No sé qué carajo están esperando Mañana se podría acabar el mundo Y ustedes sin estar suscriptos a gamers ¿Qué les pasa? Y nos estaremos viendo En el próximo vídeo de Nestoria Que será muy pronto Por Telefe Adiós gente Chau La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!